Música Voy transitando un sendero de sueños a amar ¿Quién me podrá saludar al dormir? ¿Quién salvará mi silencio si más puedo esperar? Música 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 Voy transitando un sendero de sueños Voy transitando un sendero de sueños Voy transitando un sendero de sueños a amar Voy transitando un sendero de sueños a amar Voy transitando un sendero de sueños a amar Música Música Voy transitando un sendero de sueños a amar Voy transitando un sendero de sueños a amar Venga para arriba, hit them up Música Música Venga para arriba, hit them up 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 ¿Quién te podrá saludar al dormir? ¿Quién salvará mi silencio si más puedo esperar? ¡Suscríbete al canal! Voy transitando un sendero de sueños amarte 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 Voy transitando un sendero de sueños amarte